Dólar, vea cualquiera, venga, vea, venga, escoja, dólar, a dólar, a mascarilla lavarle. No, no, no tenemos mascarillas, ni alcohol, ni gel antiséptico. Lo que no hay en las boticas y centros comerciales por ningún precio, hay en las calles por un dólar mascarillas de poliéster con diferentes motivos. Por seguridad, ¿no? De salud, porque hay que prevenir, ¿no? Entonces, es necesario. No hay ni en los locales de farmacia, ni en los comisariatos, ni en las ferreterías, no hay las mascarillas. Doña Laura dice que las mascarillas le sacaron del desempleo. Usted sabe que la necesidad, ¿no?, hace a la persona muy creativa. En los vendedores ambulantes se refleja la especulación sobre las mascarillas que venden al pie de hospitales y farmacias. En tiempos normales, en una botica se consigue 10 por un dólar, pero en la calle cuesta hoy 50 centavos cada una. Yo ya busco en todas las farmacias y no encuentro, y aquí se encuentra por 50 centavos, ¿qué podemos hacer en la necesidad? Sí hay, pero han elevado el precio muy alto. Antes solo se cogía la caja en 3 dólares de 50, pero ahora en las mismas distribuidoras lo venden a 17 con 50, 25 la caja. Junto a los hospitales la gente nos dice qué es lo que está pasando en las casas de salud. Porque cuando entramos no nos dan nada, ni por lo menos gel no hay en las entradas, no hay mascarillas, no nos dejan entrar para visitar a la familia. La Fundación Contra el Cáncer hace una propuesta al gobierno ante la escasez de mascarillas y gel. A la señora ministra de salud, que convoque, que invite a los productores, a los importadores de mascarillas, que por favor entreguen directamente a los pacientes, que esto sería una manera de prevenir, no solo el tema del contagio. Reitera que para las personas que sufren cáncer, la mascarilla es fundamental. El sistema inmunológico está tan deprimido de un paciente, que una gripe le afecta, y puede llevarle a la muerte, no se diga de este tipo de virus. En tiempos de coronavirus, los médicos y especialistas dicen de la realidad sobre las mascarillas. Si yo no tengo síntomas, no me va a servir ponerme una mascarilla. Entonces, lavarse las manos constantemente es lo más efectivo. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Lavarse las manos constantemente es lo más efectivo.